Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hoy día es lunes 30 de noviembre de 2020. Se nos va noviembre y este es el podcast Detrás de la Noticia que cada noche desvea hace 260 noches. Esta es la edición 260 del podcast Detrás de la Noticia que les acompaña desde el comienzo de esta pandemia. Los números del día en cuanto a pandemia son 1.313 nuevos contagiados, 37.496 test realizados, 3,5 la tasa de positividad de esos test y tenemos que lamentar el fallecimiento de 54 personas. Tenemos tres cumpleaños hoy día de la Red Libero, Carolina Menichetti, Eugenio González y Enrique Lesser. Felicidades a ustedes desde el Libero y desde la Red Libero les mandamos cordiales saludos. Hoy día como buen lunes es lunes de podcast electoral. Tuvimos ayer una jornada electoral con unas primarias de gobernadores y de alcaldes que nos estuvieron ahí bastante ocupados. Yo le hice una especie de preámbulo anoche en el podcast respecto de esto y le dije que hoy día íbamos a entrar, a hacer doble clic en algunos de esos asuntos. Como cada lunes este podcast lo integran y lo animan nuestro querido amigo Darío Paya y también nuestro querido amigo diputado Pepe Aude, que no ha podido todavía llegar porque está atrapado en gestiones legislativas, pero esperamos que en algún momento se sume para que alcance a comentar con nosotros sus propias apreciaciones sobre la jornada de ayer. Pero estamos con Darío. Darío, ¿cómo estás? Compañero de Sepúlvia, muy bien. ¿Cómo le va? Muy bien, pues aquí mirando todavía las lecturas que se hacen respecto de la jornada electoral de ayer, que tuvo una muy baja participación, 3%, ya era lo que calculábamos ayer, oficial 3% de participación versus 5% de la última primaria de estas características municipales. Así que una participación bastante baja. Pero en general, Darío, cuéntanos tus impresiones de lo que fue la jornada de ayer. Mira, lo que hay es que cuesta sacar lecturas muy audaces de un día en que pasó tan poco. O sea, yo creo que el mejor ejemplo de esto, temprano en la mañana escuché con mucho entusiasmo, me puedo equivocar, pero creo que era Fuat Chaín que hablaba de la fortaleza de la democracia cristiana, porque había participado más gente de su partido en el proceso de primaria a nivel de gobernadores más que cualquier otro. Claro, ni en la quinta ni en la octava, que eran estas dos regiones, hubo primaria de Chile vamos para elegir gobernadores. Entonces, ¿qué tiene de raro que la democracia cristiana haya sacado votos? Entonces, a mí me parece muy bien que el partido, que sea el que haya ganado ayer y los candidatos que ganaron estén felices, pero sacar muchas cuentas alegres o conclusiones políticas, yo creo que es un poco avanzado, con números tan, tan, tan chiquititos. Fíjate que incluso en el caso de los que ganaron algunas primarias, tampoco es tema cerrado. Fíjate que tradicionalmente en bitacura uno supondría que el que gane la primaria del sector va a ganar la elección general. Hemos hablado tanto de política gringa últimamente, últimamente contigo, para recordar el ejemplo de la ciudad de Washington, D.C. La primaria demócrata es la elección, ahí se acabó. Pero fíjate que en bitacura yo no sé qué va a pasar, porque entiendo que va a haber una elección en que en el voto va a haber un candidato de republicanos. No sé qué información tienes tú o no, que es lo más probable, que es un actual concejal, y se transforma en una elección interesante porque también es alguien con una dedicación al gobierno local, digamos. Y que bastaría quizás que la oposición presentara un candidato elegido bien con pinza y se volvería de pronto en una elección a tres bandas. Exactamente, y en que tú vas a tener a un cast apoyando a uno y al otro cast apoyando al otro candidato del sector, Evópolis y Republicano, como que las dos puntas de esta... No es coalición, porque Republicano los partidos tradicionales no nos incorporan, pero... Entonces, incluso en un caso en que hubo una ganadora muy ni de ayer, como en el caso de bitacura, tampoco se pueden sacar cuentas definitivas. Otro comentario que a mí me surge es que uno supondría, en tiempos de efervescencia política, en que estamos contemplando el futuro institucional del país y cómo se aterrizan las visiones ideológicas de cada uno en la Constitución, habría en la centro izquierda, Chile, o ya no están en la centro izquierda, en los distintos sabores de la izquierda, una profunda lucha por ir conquistando territorios, o sea, mapas, o territorios, como le gusta decir a ellos. La verdad que tú das cuenta que al final, todo indica, por los pocos cargos que tuvieron en juego ayer, que simplemente son los puntos del mapa en que el acuerdo electoral, la cocina electoral, no daba la nota y tuvo que recurrir al expediente democrático para dejar esas cuestiones. Así que, por eso te digo, yo tengo la impresión que, bueno, a primera cuesta sacar conclusiones políticas proyectables al resto del país de lo que pasó ayer, salvo, pero eso si quieres lo dejamos para el final, porque yo creo que la baja participación sí quiere decir algo en sí. A ver, pero si quieres hagamos eso, porque quiero volver después a Bitacura un segundo, pero a ver el tema de la baja participación. O sea, puede tener muchas explicaciones, uno puede decir, mira, es porque el partido se pusieron de acuerdo. Yo al menos, anoto, en la mañana alguien me dijo que somos como 19 millones los chilenos ya, o los habitantes del país, por lo menos. Bueno, si es así, 18 millones 550 mil habitantes de Chile ayer se levantaron sin tener ni una intención de participar, sin participar, a tratar de hacer vida normal, y no podían, porque la ley te trata a una elección de esta envergadura, que es como, en fin, en muchas comunas, una fracción de lo que son las elecciones universitarias, en términos de participación, como si fuera una elección presidencial, con comercios cerrados, actividades que no se pueden realizar, y yo creo que eso es una desproporción completa. A mí me parecen bien los procesos de primaria, me parece bien que tengan alguna regulación, etcétera, etcétera. Pero de ahí a tratarlos, igual que una elección nacional en que participan millones de chilenos y que está involucrado al destino del país directamente, cuando en este caso se trata simplemente de resolver problemas al interior de coaliciones, entre partidos, no sé, encuentro que es, tiene un olorcillo a su desarrollo institucional que haríamos bien en corregir para que no termine siendo forzar al país entero a esto una causa más de desprestigio de la política que se sobregira y ve sus problemas como los problemas más importantes de la humanidad y nos fuerza a todos a meternos en este en este punto de ayer. Superinteresante la mirada, porque tú tienes razón, Darío, que ayer estaba todo cerrado, todo el comercio, todo, y efectivamente parecía que había mucha gente que decía, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué ocurre? Y ni se enteraban de que estaba, claro, la clase política resolviendo sus problemas, sus incapacidades de ponerse de acuerdo, en cuestiones. Oye, Darío, quiero volver a Vitacura un segundo, porque probablemente fue de las elecciones más llamativas, yo te diría que la cobertura periodística se detuvo en dos cosas, se detuvo en la gobernación regional de Santiago, además en el micromundo, ¿no?, de la exconceptación con Claudio Rego, ganándole, ¿no?, a dos ex ministros de Bachelet, el ex ministro de Razo, la ex ministra de Lea Molina, y luego se detuvo en el tema de Vitacura, y el tema de Vitacura lo llamativo que tenía es que efectivamente se enfrentaban los tres partidos matrices de Chile Vamos, Renovación Nacional, la UDI, Evópolis, por lo menos en el papel, y en un bastión que, bueno, que era un bastión de Renovación Nacional de mucho tiempo, termina ganando la UDI, digo, termina ganando Evópolis, y la UDI, que con Zalaqueta trató de presentar ahí una carta fuerte, apoyada en su momento por Joaquín Lavín, y termina ganando Evópolis, que es el partido más chico, termina ganando con Camila Merino, que, si bien ella había sido ministra en Piñera 1, el presidente se ha estado en Piñera, es un rostro que tiene como un aire a novedad, siendo que no es completa novedad, y con un Felipe Cás y con una Evópolis que celebró mucho esto, y con una Evelyn Matei, último ingrediente, que termina optando por ella en vez de optar por el candidato de su partido, por el candidato a la UDI, y por lo tanto, yo creo que todos esos elementos son los que le dieron a esa lucha un gustillo que daba muchas ganas de sacar conclusiones, yo sé que tú lo primero que me dijiste ahí, ojo con estar sacando conclusiones muy ambiciosas, pero no deja de ser entretenido lo que pasó ahí, no sé si tú crees que daba algo. Yo en la mañana le decía a una colega tuya, juguemos al juego los mentirosos de Don Francisco, ¿te acordáis? Que había que inventar explicaciones de qué es lo que era algo. De hecho, en la mañana me decían, oye, aquí a lo mejor hubo un castigo del votante del rechazo de Vitacura a la BIM, y por eso no apoyaron a sus candidatos. No flota eso, porque terminó ganando Camila Medino que ella votó por el apruebo. No, 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 no te cansa, digamos. A todo evento, claro, uno puede apuntar que que Belín Matei en eso aceptó con su apoyo. Y entre paréntesis, creo, de manera completamente anecdótica por lo que le escuché a gente de mi entorno que pensaba votar, que el hecho de ser mujer en el caso de Camila Merino, además de sus méritos personales, digamos, fue un dato probablemente relevante en la votación, un elemento de diferenciación importante en la campaña. Sí. Pero yo creo que es verdad, algo está en el subtexto de tu pregunta y es que uno, yo al menos no logro irganar conexiones claras con el escenario presidencial, pero como que algo hay ahí, como que la Evelyn al darle su apoyo a a un catiato de Bópoli da una señal de de independencia, o a lo mejor no hay que hacer ni una lectura presidencial, pero ya que estamos en esto, hagámosla, porque es impensable que la UDI vaya a tener su propia primaria o que vaya a presentar dos candidatos, yo creo que además no podría una primaria del sector, entonces a lo mejor la Evelyn está diciendo mira, yo en una de esas puedo ser candidata aunque la UDI no me quiera llevar, pero son puras especulaciones. pero como especulaciones vale la pena tomar nota de ellas porque efectivamente el cuadro presidencial está bien está movilísimo. Líquido, como se dice. Claro, claro. Darío, todavía no gaseoso, ¿no? Yo una vez te escuché que tú decías esto que era estado sólido, líquido y gaseoso, todavía no estado líquido, todavía no se evapora. Líquido y uno uno puede entender que que lo de Joaquín Lavín tiene bastante de sólido, puede estar eh un poco resbaloso, se le dan derretido los bordes, digamos, pero pero las aspiraciones presidenciales de Joaquín Lavín tienen, en fin, muchos años, muchos años, Claro, hay un proyecto de largo plazo, ahí, qué sé yo. ¿Tú crees que no le hizo daño lo de lo de apoyar a Salakete? No sé, no, 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 no sabría, no sabría decirlo, no, no tengo manera de evaluar eso, es una elección menor, muy poco, qué porcentaje la gente se enteró, le importó, se puede haber llegado a enojar, una cosa así, yo creo que es muy poquita gente, eh, no, yo creo que es más, es más interesante en este caso, el tratar de descubrir si es que la hubiera una motivación anterior en el apoyo de Evel y Matei a Camina Minino, eh, pero, pero volviendo, efectivamente, datos del, que como que estamos, a lo mejor la semana pasada, los números en torno a la, una posible candidatura de Sichel, eh, en el sector, te, te ponen elementos de, de, de conversación, al menos, eh, interesante, eh, y en algún minuto estas cosas van a empezar a, a decantar, eh, en algún minuto las candidaturas hay que inscribirlas, eh, qué va a pasar con Joaquín Lavín en Las Condes, qué va a ser el inmediato de Providencia, eh, cuando, a lo mejor estoy dando, tú lo tienes, tú lo tienes claro, la inscripción de las candidaturas a alcaldes y concejales, tiene, qué fecha, la misma fecha de, de los candidatos a la convención constituyente? Yuri Enero, sí. Ah, es la misma. Estas cosas te empiezan a cantar luego entonces. Sí, esto se va a tener que mover bastante rápido. Oye, muy entretenido Darío, eh, bien, yo creo que valía mucho la pena darle una vuelta a esto y sobre todo quizás exorcizar algunos demonios que algunas personas tratan de instalar así a la fuerza, ¿no? Cuando probablemente no, 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 no debiese ser tan así. Oye, muchas gracias. Son números demasiado pequeños, eso es. Oye, muchas gracias, Darío. Lamentablemente el PP no llegó, lo estábamos esperando a ver si lograba sumarse, pero bueno, algo lo dejó atrapado por ahí, pero seguro lo vamos a tener el próximo lunes. Y como estamos en temporada electoral de aquí hasta un año más, así es que vamos a tener harto tiempo y harta posibilidad de hablar de estos temas. Así que Darío, muchas gracias. Buena semana. Bueno, habíamos dicho que íbamos a tratar de esperar al diputado que dijimos estaba enredado por ahí en las líneas parlamentarias. Ya despedimos a Darío Paya que también tenía otro compromiso que hacer, pero estamos con el diputado Pepe Auti y queremos, por supuesto, conocer su opinión, su mirada. Darío Paya, Pepe, nos decía que hay pocas, uno no debería tratar de sacar demasiadas conclusiones, demasiado inteligentes de lo que pasó ayer, porque es una muestra muy pequeñita y todo, pero igual nosotros nos aventuramos con algunas cosas. Yo no sé, en términos generales primero y después en términos particulares, ¿cuál es el análisis que se puede sacar, Pepe, de lo que pasó ayer? O sea, lo primero que yo digo es que es una tremenda oportunidad, una vez más, desaprovechada por el sistema político. Porque el despliegue de recursos y operacionales que hace el Estado para que los partidos y las coaliciones puedan elegir sus candidaturas de cara a la ciudadanía, al final es ocupado muy marginalmente por los partidos y las coaliciones. Piensa tú que la centroizquierda expresada en unidad constituyente, ¿cierto? Hace elección de gobernadores, de candidatos a gobernador regional en las 16 regiones, pero no hace ninguna, cero, en las 345 comunas. Chile Vamos hace un puñado de elecciones regionales, ocho creo, y treinta de las 345 comunas ocupa este mecanismo que le ofrece el Estado, que le ofrece la ley, gratis además, gratis para los partidos. y para qué decir el Frente Amplio que hace cuatro elecciones de gobernadores regionales y ocho, en ocho comunas, francamente, y luego se quejan contra el CERVEL porque la gente participó poco, o sea, francamente, la responsabilidad primera de no generar un clima electoral, porque las elecciones son concurridas siempre que hay un clima electoral, es decir, que la gente sabe que al día siguiente va a haber una elección, y yo creo que muy poca gente sabía que el domingo había una elección y qué es lo que estaba en juego en esa elección. Ese es mi primer comentario, y francamente, o bien... Es de los partidos, dices tú, la responsabilidad principal es de los partidos. Absolutamente, y mi conclusión es que o bien convertimos la primaria en un rito de pasaje obligado de los partidos y coaliciones para designar sus candidatos, o las desechamos, porque francamente no se condice el volumen de gasto y de despliegue estatal involucrado y el uso completamente marginal del procedimiento. Esa es mi primera reflexión. La segunda es que las distintas coaliciones mostraron su capacidad de movilización y de inserción territorial. Y lo que vimos es que el Frente Amplio es diez veces más fuerte en las redes, en lo virtual, que en lo territorial. Y particularmente RD, que es su principal fuerza parlamentaria. Porque especialmente en la región metropolitana, dada la altísima presencia parlamentaria de Frente Amplio y particularmente de Revolución Democrática, mayor incluso que la de Unidad Constituyente. Tú sabes, tiene más diputados RD que la ex-concertación. Y por lo tanto uno habría esperado, es lo que yo esperaba, que iba a haber una competencia de quién lograba atraer más electores. Y francamente votaron dos veces y medio más personas en Unidad Constituyente que en el Frente Amplio. Claudio Rego sacó más votos que los tres candidatos del Frente Amplio sumados. Y por lo tanto el único territorio donde tú podrías decir que el Frente Amplio mostró su inserción es la región de Valparaíso donde se elige al líder de Modatima de la reivindicación del agua como candidato con más votación Rodrigo Mundaca sacó y su coalición sacó más votación que la que sacaron el abogado Meya de la democracia cristiana y el ex-rector de la UCB que ganó en Unidad Constituyente Aldo Valle que es una personalidad de la región era el presidente del CRUJ en fin. Ex-rector. Exacto. Ahí mostró cierta fuerza el Frente Amplio. Ahora tiene razón Darío en el sentido de que en muy pocos territorios uno podría concluir que el candidato que ganó va a entrar a la elección del 11 de abril con una ventaja importante. Quizás las únicas son la región de Coquimbo donde hubo primarias de ambos y Unidad Constituyente y particularmente el ex-subdere Ricardo Cifuente le sacó una ventaja muy considerable más del doble de voto que el ganador de la primaria de Chile Vamos el hijo del core hijo del entrenador de fútbol ¿te acuerdas tú? Sí. Y luego en Valparaíso donde comentamos y particularmente en Santiago porque hasta ahora Chile Vamos no tiene candidatos y por lo tanto lo más probable es que lo invente o lo logre convencer al alba de la inscripción y ese candidato obviamente va a tener menos territorio menos redes menos inserción menos legitimidad por la manera en que va a ser nombrado que la que tiene Orrego que llega con 42.000 votos pero sobre todo llega con un recorrido de la región digamos y con un ejercicio de competencia porque ese es el sentido que tiene la primaria y ese es el regalo que les da el sistema a los partidos para que usen todo eso en su favor y no lo usan y ese es el lucro cesante ese es el lucro cesante yo se lo decía a Guille en la vuelta anterior era imprescindible para él ganar una primaria para consolidarse como candidato no la ganó y claro se demostró luego que no tenía condiciones para ejercer probablemente no la habría ganado la primaria porque habría sido desafiado lo mismo que fue desafiado luego en la campaña la primaria lo que hace es probar a los candidatos entrenarlos de alguna manera hacer un ensayo general de lo que va a ser la elección construir las redes los equipos recorrer el territorio en fin y todo eso a cargo de una ley cuenta los votos el Estado paga los vocales los vocales el Estado instala los recintos el Estado promueve de alguna manera la elección con spots radiales el Estado y la paradoja es que ahora el Frente Amplio está proponiendo primarias convencionales imagínate para elegir candidatos alcalde comunes de la oposición después de haber boicoteado la posibilidad de hacerlo que era justamente este domingo 29 de noviembre clarísimo oye el lucro cesante con eso me queda fíjate me quedo con esa esa frase el lucro cesante de las primarias claramente creo que esa es de las grandes de las más grandes elecciones digamos porque todo el resto con un volumen tan bajo de votos es difícil de administrar bebe out muchas gracias por estar de nuevo un lunes con nosotros aquí en el podcast detrás de la noticia gracias a ti chao nos vemos el próximo lunes que estén muy bien y ahora sí nos los despedimos nos encontramos mañana de nuevo en el podcast detrás de la noticia que estén muy bien y muy buenas noches